Las lesiones quísticas o líquidas de la cavidad peritoneal, tenemos un montón, de las que voy a hablar son de las dos que están en mayúsculas, que son más grandes, el quiste de inclusión peritoneal y el infangioma, todas estas estructuras, el infangioma, el quiste entérico que es mesoterial, el de duplicación entérico, el urogenital, el teratoma quístico y el sedo quístico no pancreático, son distintos quistes mesentéricos que tienen distinta histología, y dentro de los cuales el infangioma es el más frecuente. El quiste de inclusión peritoneal se va a dar en mujeres, más frecuentemente con antecedentes quirúrgicos, epi, bondimetrosis, donde se generan adherencias, y el líquido peritoneal va a quedar loculado por estas adherencias rodeando a ovarios que son normalmente activos. Entonces vamos a ver que tenemos una gran masa o área líquida que está rodeando un ovario, que es normal, y acá se ve bien en la resonancia los dos ovarios normales rodeados por un área líquida. Después tenemos el infangioma, que se puede dar en cualquier parte del cuerpo por dilatación, por una alteración congénita más frecuentemente de los sacos linfáticos, y en peritoneo la zona más frecuente de donde se presentan es a nivel del mesenterio, son lesiones tipo quísticas que van a ser multiloculares. Las vamos a poder encontrar en cualquier parte, más frecuentemente a nivel del mesenterio. Con respecto a la patología inflamatoria vamos a hablar de estas entidades, empezamos con lo que es la paniculitis mesentérica, es la inflamación de la grasa mesentérica, tiene etiología desconocida. Por tomografía lo que vamos a ver es un aumento de la densidad de la grasa mesentérica, que puede ser bien difusa o puede ser localizada. Cuando es así bien difusa se le dice como si fuera un vidrio esmerilado en topografía del mesenterio. Suele respetar lo que es la grasa perivascular, o sea que si nosotros tuviésemos que hacer por diagnóstico diferencial, el hecho de que pegadito al vaso no haya afectación de la grasa nos tendría a hacer pensar en una paniculitis mesentérica, vamos a ver otro ejemplo donde se ve mejor, y a su vez va a estar acompañado por imágenes ganglionares regionales. Entonces acá fíjense que tenemos un área con un aumento de la densidad, que como les dije puede estar bien localizado, formando como si fuera una pseudo masa, o puede ser más bien difusa, y fíjense que acá se nota bien, o un poco mejor, no sé si bien, como la grasa perivascular parecería no estar tan afectada como el resto de la grasa. Esto es característico de la paniculitis mesentérica. Acá es más de tipo pseudo masa, o sea como una afectación de la grasa mesentérica más localizada, y esto es bien localizado, y fíjense en este caso como si la grasa perivascular queda preservada. Este es lo que decía el signo del halo, el signo del halo hipodenso, pero bueno, justamente el respeto de la grasa perivascular en la paniculitis mesentérica. De vuelta, otra imagen de lo mismo, y por ecografía se va a ver como un área ecogénica, que puede ser más o menos delimitada por esto que les digo a que puede ser discusa localizada. Bien, esta paniculitis mesentérica puede evolucionar a la mesenteritis esclerosante o a mesenteritis retractilfidrosa. En realidad, tanto la paniculitis mesentérica como la mesenteritis esclerosante y la lipodistrofia mesentérica, que lo vamos a ver en la otra diapos, son como distintas entidades dentro de una patología común que se habla de paniculitis mesentérica, que va a tener grados variables de tejido inflamatorio, de fibrosis y de necrosis grasa. Pero bueno, típicamente cuando hablamos de mesenteritis esclerosante, probablemente antes haya habido una paniculitis mesentérica, que por inflamación crónica se convirtió en mesenteritis. Y en este caso lo que se ve es una distorsión o retracción a nivel del mesenterio, que vamos a ver una imagen con espículas, como si fuera una masa de partes blandas que tiene fibrosis generando espículas por este tironeamiento que hace en el mesenterio, y puede tener calcificaciones también. Acá otro ejemplo, donde se ve como una masa de densidad de partes blandas con calcificaciones que puede generar ese tironeamiento. Y esto es lo que les decía, que de acuerdo a cuántas células inflamatorias, a cuánta degeneración grasa, o a cuánta fibrosis predomine o tenga, se puede hablar de paniculitis mesentérica, lipodistrofia mesentérica, o mesenteritis esclerosante o rectilfibrosa, formando todo parte de una misma patología. Es muy rara igual la mesenteritis esclerosante comparada con la paniculitis mesentérica, o sea, más frecuente una paniculitis mesentérica. Bien, otra de las entidades inflamatorias que tenemos es la apendangitis. Los apéndices epiplóicos son estas proyecciones peritoneales de tejido adiposo que se irradian, digamos, de lo que sería la superficie cerosa del colon. Cuando este apéndice epiplóico se inflama, hablamos de apendangitis o apendicitis epiplóica. Y como son más numerosos y prominentes en el colon sigmoides, la apendangitis suele causar clínica o dolor o manifestaciones a nivel de fosa ilíaca izquierda. Es una patología que, bueno, típicamente genera dolor, pero es un cuadro que se autolimita, no requiere cirugía ni nada por decir. Entonces, por eco se va a ver como una masa hiperecoica que suele tener un halo hipoecoico periférico, sería un aumento de la densidad de la grasa con este halo hipoecoico. Y por tomografía, lo que es típico es que vamos a ver una lesión que suelen ser chicas, menos de 5 centímetros, que van a tener una densidad de parte eslanda central con un anillo rodeándolo en forma periférica que va a ser hiperdenso, y puede tener un punto central, que también se puede ver en la ecografía, pero bueno, es menos sensible, que correspondería a un vaso ingurgitado o trombosado. Y se asocia a cambios de la grasa perilesional. Fíjense que los tres ejemplos que le puse es de fosa ilíaca izquierda, y que muchas veces está adyacente o pegado al asa del cual proviene el APNC piploico. Después tenemos el infarto mental, que es otra de las patologías inflamatorias a nivel de la cavidad peritoneal, que en este caso se da por adherencias, torsiones o suministros musculares insuficientes al aumento, es más frecuente en mi abdomen derecho, y en este caso se ve como una masa o como un aumento en la densidad de la grasa que es más difusa y suele ser más grande. Entonces, para pensar en diagnósticos diferenciales entre sí, el infarto mental suele ser del lado derecho, por lo que la apendicitis sería uno de los diagnósticos diferenciales, mientras que la apendangitis al ser más frecuentemente del lado izquierdo, el diferencial más certero sería la diverticulitis. Pero bueno, la realidad es que puede haber infarto mental del lado izquierdo de la apendangitis derecha, así que, si bien es lo más frecuente, no se olviden que puede estar de los dos lados. Y en este caso, de vuelta, un aumento en la densidad, una rarefacción de la grasa del lado derecho, compatible con infarto mental, que tampoco se hace nada, no se opera, digamos. Bien, después tenemos la necrosis grasa encapsulada, que se produce secundaria a un traumatismo o isquemia, que es un tejido graso que se necrosó y que está rodeado por una cápsula fibrosa que va a realzar con contraste. Y acá lo que marcaba la flecha era un asa intestinal que estaba dematizada, por lo que sugería que podía tener algún grado de isquemia, y que esta necrosis grasa encapsulada sea secundaria a la misma isquemia que estaba generando un engrosamiento de la pared intestinal. Bien, pasamos a la patología infecciosa, peritonitis, peritonitis tuberculosa y obsesos. De los obsesos no voy a mostrarles ahora porque la realidad es que es imaginológicamente lo mismo que vemos siempre en los obsesos, solo que mencionarles que se van a formar en las zonas donde suele estar estacionado o puede estar estacionado a mayor tiempo el líquido infectado para formar estas colecciones que suelen ser en pelvis, en espacios subhepáticos de derecho y subfrénicos de derecho. Con respecto a la peritonitis, es la inflamación del peritoneo, pueden ser peritonitis locales o generalizadas o se pueden manifestar como obsesos las infecciones peritoneales y a su vez estas peritonitis pueden ser infecciosas o no infecciosas. Y dentro de las infecciosas pueden ser primarias o secundarias según tengan o no disrupción del tubo digestivo. O sea, si hay una ruptura del tubo digestivo con pasaje de contenido intraintestinal a la cavidad peritoneal hablamos de peritonitis secundaria, sino una peritonitis primaria. Eso es más clínico, no hacia la imagen. Por imágenes vamos a encontrar asitis que va a tener estas características de exudado. Se puede ver aumento de la densidad de la grasa y engrosamiento focal o difuso del peritoneo que va a tener realce tras la administración de contraste con colecciones asociadas y podemos llegar a ver el proceso inflamatorio concomitante o el origen de esta peritonitis. Entonces fíjense cómo está marcando las flechas violetas lo que es el líquido con el, como estamos viendo el realce o el marcado del peritoneo, tenemos este engrosamiento del peritoneo y acá el rombo no me acuerdo que estaba marcando pero seguramente sería algún asa infectada lo que estaba marcando. Suele ser, acá se los voy a mostrar, la peritonitis a secas, la peritonitis tuberculosa, en general el engrosamiento del peritoneo es como si fuera difuso, o sea, perdón, es como si fuera liso. Vamos a ver bien cómo realza el peritoneo, pero frecuentemente es un engrosamiento uniforme. En este caso tenemos el realce del peritoneo con el contraste que lo estamos viendo un poco más gruesito y que realza con asitis interna. Y en este caso también, fíjense, en pelvis teníamos un asa que estaba engrosada con aire y líquido, estaba haciendo un nivel secundario a una perforación de una víscera que justamente al administrar contraste se veía bien este engrosamiento del peritoneo. Otra etiología de la peritonitis es la tuberculosa, que es una de las manifestaciones intraudominales más frecuentes de la tuberculosis extrapulmonar. En este caso el engrosamiento del peritoneo va a ser más irregular o nodular. También va a tener realce peritoneal, asitis y las adenomegalias hipodensas características de la tuberculosis. Hay distintas variantes según lo que predomine, digamos, la variante húmeda, que es la más frecuente, es una inflamación del peritoneo donde va a predominar la asitis, que puede estar librotabicada. Después tenemos la variante seca, donde tenemos linfa de anopatías casiosas, estas hipodensas, con un engrosamiento del aumento. Y después la variante fibrótica, donde ya tenemos un aumento bien engrosado que puede constituir una mental case, que es la torta mental, y hagas intestinales fijas. Entonces, fíjense, en estos casos, las flechas verdes las que señalan es el realce del peritoneo, con el engrosamiento de todo lo que es el aumento, fíjense, en todo lo que es parea anterior, tenemos este engrosamiento como nodular, fíjense, todos estos nodulitos que estamos viendo acá son engrosamientos peritoneales de tipo nodular. Esto por ahí es más tirando una variante seca, porque no tiene tanto líquido. Y en los esquemas, el engrosamiento peritoneal, en caso de la tuberculosis, va a ser más irregular o de tipo nodular, fíjense que no es tan liso como se suele ver por ahí en las peritonitis, siempre va a realzar el peritoneo, pero por ahí la forma de engrosamiento va a ser distinta. Y en este caso, bueno, tenemos líquido predominantemente, fíjense como realza bien todo el peritoneo, y acá ya algo más grosero que simula o que constituye lo que sería un aumento al que hay que va a estar engrosado todo en la pared, sería como la pared anterior entre comillas, porque en realidad lo que está engrosado es el aumento mayor, este delantal de los epiplones que caía engrosado, porque este es más una variante de tipo fibrótica. Más ejemplos, líquido con engrosamiento, este líquido que se ve, que tiene áreas de rarefacción a nivel del aumento, y viene el realce peritoneal. Bien, después pasamos por último a la patología tumoral, que puede ser secundaria o primaria, les puse primero la secundaria para que no se duerman al final, porque la secundaria es la más frecuente. Dentro de la secundaria podemos hablar de lo que es carcinomatosis peritoneal, pseudomixoma peritoneal, la linfomatosis y el tumor carcinoide. La carcinomatosis peritoneal es la patología maligna más frecuente del peritoneo, son metástasis o implantes que se dan a nivel peritoneal, las más frecuentes son por adenocarcinoma de vario y tracto gastrointestinal, pero puede haber otras zonas que metastatizan al peritoneo. ¿Cómo lo vamos a ver? Naturalmente por asitis y estos implantes peritoneales que van a tener morfología variable, pueden ser sólidos, quísticos, mixtos y pueden tener calcificaciones, obviamente dependiendo del primario que esté dando las metástasis. Los engrosamientos del peritoneo pueden ser micronodulares o macronodulares y estos nódulos pueden confluir y generando un engrosamiento y fibrosis de todo lo que es el aumento mayor, generando el aumento al K. Puede también tener infiltración del mesenterio y obstrucción intestinal. En este caso, fíjense, nos ayuda mucho obviamente siempre el líquido, si no tuviéramos líquido por ecografía es muy difícil poder definir un engrosamiento del peritoneo. En este caso a nivel del hipocondrio derecho tenemos estas masas ecogénicas que impresionan depender de lo que es la pared, que correspondía justamente a implantes peritoneales. Fíjense cómo depende o parecería que viniera de la pared. Y en este caso un engrosamiento del peritoneo, por ahí sin líquido, es más difícil decir dónde empieza el terminal peritoneo y dónde empieza el contenido abdominal. La asitis suele tener líquido, y esto que les decía que va a tener ecos internos, que va a ser como un líquido más tumefacto, no va a permitir un líquido o un libre movimiento de las asas y de las estructuras. Y lo que me decían los chicos, que esto no suele generar un aumento del espesor de la pared de la vesícula, a diferencia de las asitis que no son de origen carcinomatosa, y que cuando se localizan en la transcaviaria de los implunes también nos tiene que hacer pensar en una asitis secundaria por una carcinomatosis. Bien, de vuelta, en este caso lo que se está viendo es el engrosamiento del aumento, que está bien pegadito a la pared, era el mismo paciente correspondería a este engrosamiento del aumento mayor, y en este caso era algo por ahí más sutil, pero que no deja de ser carcinomatosis peritoneal, que eran estos engrosamientos nodulares que estaban en el peritoneo y que se asociaban también a imágenes ganglinares internas. Y acá está la explicación de esto que es el aumento del K, que es el engrosamiento de todo lo que es el delantal de los epiplones, con líquido, en este caso que teníamos entre el aumento y la pared del peritoneo, que también estaba un poquito más engrosado. Bien, después tenemos el pseudomixoma peritoneal, que es una entidad que se da por la presencia o acumulación de material mucoide a nivel de la cavidad abdominal secundario a una ruptura más frecuentemente de una neoplasia muscinosa. Estas neoplasias musinosas, en el 90% de los casos, vienen de ovario o de apéndice. Y lo típico que nos va a dar es un festoneado o escaloping de las superficies de órganos intraudominales. Piénsenlo en esto que es como si fuera un moco más denso, es como que desplaza estructuras a bomba, no es que se va moldando, sino que las va desplazando. Entonces, se pueden ver como masas líquidas de baja atenuación, que en realidad serían como una citi que está loculada o tabicada. Estas a su vez pueden tener calcificaciones y tienen esto que les digo de efecto de masa sobre los órganos intraudominales, que van a desplazar estructuras y van a generar el escalopino festoneado en órganos sólidos. Fíjense, acá tenemos el hígado con este líquido que hace como que lo marca al hígado, y que a su vez tiene calcificaciones. Esto es el escalopino festoneado. Acá otros ejemplos, líquido, que se asocia a algunos tabiques internos, que tiene este desplazamiento de las estructuras, como que las desplaza, y a su vez el escalopin que hace sobre los órganos sólidos. Bueno, de vuelta lo mismo. Fíjense acá cómo se nota bien cómo desplaza todo el mesenterio hacia el medio, lo abomba, lo junta, y genera de vuelta el escalopin en los órganos sólidos. Muchas veces en el estudio también podemos llegar a identificar el primario, en ovario o en apéndice, que son los más frecuentes. En el laico va a ser un líquido multitabicado, que puede tener áreas psicogénicas musinosas. De vuelta, es bien trabeculado, digamos, y que desplaza estructuras. Después tenemos la linfomatosis peritoneal, que con el linfoma me pasó algo raro, porque la realidad es que lo más frecuente es que el linfoma peritoneal sea secundario, más frecuentemente al linfoma no-Holking. Cuando se presenta en forma primaria, que de hecho lo puse, es casi exclusivo en pacientes inmunocomprometidos, sobre todo en pacientes con HIV. Lo más frecuente es que se hagan metástasis, como digamos, afectación del peritoneo en el contexto de un linfoma previo. Las superficies peritoneales van a estar difusamente engrosadas, muchas veces tenemos que hacer diagnóstico diferencial con una carcinomatosis peritoneal, o sea, muchas veces no. El diagnóstico siempre va a ser diferencial porque muchas veces se superponen todos los hallazgos. Lo que nos va a ayudar en este caso es que, como todos los linfomas que vamos a ir viendo, tiene adenopatías retroperitoneales o mesentéricas, que es lo que nos interesa a nosotros, que van a envolver a estructuras y que puede tener también esplenomegalia. Entonces, fíjense acá, como una gran masa de partes blandas que puede corresponder a un conglomerado localizado a nivel del mesenterio, que se asocia a asitis, y en este caso se asociaba también a adenomegalias retroperitoneales, que típicamente es como que envuelven estructuras, no desplazan ni amputan. Bien, tenemos el tumor carcinoide, ya casi vamos terminando. El tumor carcinoide, el origen del tumor carcinoide es en abdomen, en intestino delgado y apéndice más frecuentemente. Puede haber tumor carcinoide en páncreas, por ejemplo, pero no es lo más frecuente. Y se da a nivel de lo que es la mucosa y la submucosa, es decir, que muchas veces no se logra visualizar por tomografía y se evalúa o se diagnostica por otros métodos. Pero lo que nosotros vamos a ver en la cavidad peritoneal es justamente esta extensión o metástasis, ya sea por extensión directa o linfática, que va a tener entre el 40 y el 80% de los casos, a lo que es el mesenterio. ¿Cómo vamos a ver esta metástasis o esta extensión? Como una masa de bordes espiculados que va a tener reacción desmoplástica, que se suele asociar a calcificaciones, ahora creo que les puse otro ejemplo, y que son bien hipervasculares. Todos los neuroendocrinos son hipervasculares. Y de vuelta, una masa espiculada que puede tener calcificaciones internas. Nosotros sabemos que es un tumor carcinoide, después quedaría ir a evaluar dónde está el primario del tumor carcinoide, que muchas veces por tomografía no lo llegamos a ver porque son lesiones menores a 2 centímetros o 1 centímetro en la mucosa y su mucosa de los órganos. Bien, y por último pasamos a la patología tumoral primaria, dentro de los cuales les voy a hablar de estos tres, hay un montón de patología tumoral primaria, son por suerte las más infrecuentes. Y dentro de ellas voy a hablar del tumor desmoide, que es una neoplasia benigna, pero como es localmente agresiva y puede residivar después de que se saca, es como que siempre la tenemos ahí en un ní. La realidad es que es benigna y que nunca va a dar metástasis, pero que puede ser localmente muy agresiva y si se reseca, puede residivar. Es la lesión sólida primaria más frecuente, tiene asociación cuando se da en mesenterio a síndrome de Garner, que es una poliposis de neumatosa familiar, pueden ser lesiones únicas o múltiples, y el tumor desmoide típicamente también se puede localizar en pared abdominal y en retroperitoneo. Estos son dos casos de tumor desmoide que pueden ser masas bien delimitadas, como son estos casos más frecuentemente, o que a medida que van infiltrando y son esa agresividad local, van a ir irregularizando sus márgenes, pueden tener buen tamaño y en esos casos pueden tener áreas de necrosis quística, de necrosis o degeneración quística. En este caso, es un poquito más espiculado, o sea, como que empieza a invadir o a infiltrar y muchas veces tenemos que hacer diagnósticos diferenciales con la mesenteritis retráctil o con el tumor carcinoide, y en este caso era una gran masa que por su tamaño tenía un área central que probablemente correspondiera a necrosis o a degeneración quística. Y les quise poner un ejemplo del tumor desmoides en pared abdominal, que siempre es uno de los diagnósticos diferenciales que tenemos cuando hacemos partes blandas. El tumor desmoides, un endometrioma de pared, que no sea un granuloma posquirúrgico, y se suelen dar los tumores desmoides en pared abdominal en puérperas, y bueno, leyendo un poco, dice que la tensión o los cambios en las estructuras fibrilares durante la expansión de la panza en el embarazo pueden predisponer a que se formen tumores desmoides en pared abdominal. Bien, después tenemos otro de los tumores que pueden afectar al mesenterio, es el GIST. El GIST es un tumor del estroma gastrointestinal, o sea que se va a localizar más frecuentemente en estómago e intestino delgado y lo vamos a ver en estas clases. Pero hay algunos GIST que son extra gastrointestinales, que son súper infrecuentes, que pueden afectar el mesenterio, piplón y retroperitoneo, como era este caso. Fíjense como la masa está directamente apoyada, o formando, o invadiendo todo lo que es mesenterio, con las asas delgadas adyacentes. Suelen ser masas heterogéneas de gran tamaño, que pueden tener áreas centrales de degeneración quística, necrosis o sangrado, y el realce, como está más heterogénea, también va a ser heterogéneo. Después tenemos el mesenterioma peritoneal maligno, que si bien es la segunda maligna más frecuente, es raro, o sea, de por sí lo más frecuente es que haya una carcinomatosis peritoneal. Tenemos engrosamientos y masas peritoneales, el lomental cake también puede estar presente, asitis, y puede haber invasión local, afectando órganos intraabdominales, y muchas veces lo vamos a ver asociado a la afectación concomitante pleural en pacientes que están expuestos o que tienen alguna relación con el asbesto. Entonces, de vuelta a un engrosamiento, del peritoneo con líquido, acá en este caso se ve el engrosamiento peritoneal, que por ahí es más difícil verlo si no tenemos líquido. Y en estos ejemplos tenemos un gran engrosamiento del aumento mayor, constituyendo un aumento al cake, engrosamiento de vuelta irregular del aumento mayor, y muchas veces lo que se puede ver en estos pacientes es la concomitancia de la afectación pleural. En pleura el mesenterioma maligno suele tener calcificaciones, y es más infrecuente que calcifique el mesenterioma peritoneal. Pero se puede ver. Y listo. Pensé que quedaba algo más. Muy buenas. Muy buenas, Raú. Muy buenas, Raú. Muy buenas, Raú. En un momento te empezaste a hacer así con el pelo. Sí. No sé, Pato, si querés agregar algo más de lo que hayas dicho. No, estuvo bárbaro. No, eso. Siempre ver que cuando hay engrosamiento del peritoneo, eso lo primero que tenés que ir a pensar, que puede ser una metástasis, una carcinomatosis peritoneal, que lo más frecuente, ir a buscar el tumor. Claro. Y una vez que descartás que no haya un tumor, bueno, anda a buscar otras cosas. Pensar en otra patología. Igual después termina siendo todo diagnóstico diferencial con todo, entonces es como... Exacto. Nada. Exacto. Contextualizar al paciente. Muy bien. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Cuándo tenés, Raú? Para que vamos a dejar de... ¿Estás grabando, Raú? Estás grabando.